Música Mi historia en el fútbol comenzó a los 6 años Cuando mi papá me llevó por primera vez a Club Botafogo en Monterrey Si volviera a nacer, volvería a jugar fútbol sin dudarlo Ya que el fútbol es mi vida El nacimiento de una liga nacional en México Desarrollaría mucho el nivel futbolístico que existe Pues el fútbol me ha enseñado muchas cosas Me ha dejado muchas experiencias, ya sea altas y bajas Como en la vida Pero siempre me ha enseñado a levantarme Meter gol significa todo Significa que las cosas que he hecho han estado bien Y significan tranquilidad para mi equipo Música